Hola amigos y amigas de la Kaba Gaming, les comparto acá la tier list actualizada de los personajes más fuertes en Honkai Star World. Y la gran novedad es que ya tenemos incluido acá a Yin Yuan, uno de los nuevos personajes que la verdad está exquisito, está pegando durísimo, ya lo sacamos, ya lo tengo a nivel 60. Y en un próximo video suscríbete al canal, prende la campanita y estate atento porque voy a montar la guía ya definitiva de ese personaje. Bueno, novedades de esta lista, estamos en la página de Pridwayne.gg, la verdad es que confío mucho en estos chicos porque vienen haciendo un gran trabajo. Les voy a dejar el link allá abajo en la descripción del video para que puedan consultar ustedes mismos si desean. Y también decirles que estos chicos están probando a los personajes en nivel 70, con los conos de luz en nivel 70, con el Eidolon de los personajes de 5 estrellas en nivel 0, y con el Eidolon de los personajes de 4 estrellas en nivel 2, 3 o incluso 4. Digamos que un poquito simulando que sean free to play. Lo que pasa es que obviamente subir a nivel 70 ciertos personajes no es tan free to play en estos momentos, pero ya ahí te puedes ir proyectando qué personajes trabajarles, qué personajes armar y cuáles no. Y digamos aquí novedades sobre la lista, además de lo que te dije, es que se están enfocando también mucho en lo que sería pasar el universo simulado y pasar también el salón olvidado, porque ya están de hecho estos chicos diciendo que los demás eventos del juego, por ejemplo, farmear calis, hacer el modo historia y todo lo demás, no es tan importante. O sea, no te da el nivel de dificultad con el cual se está armando esta lista. Entonces, universo simulado y también salón olvidado. Luego, ¿qué han hecho con este listado? Y recuerda también, la columna de la izquierda es para los atacantes, la columna del centro es para los buffers y debuffers y la columna de la derecha es para los curadores y los colocadores de escudos o los de apoyo defensivo, como dice acá. Otra premisa, eliminaron el tier SS donde solamente estaba Sile y por ende Sile ha quedado a nivel de otros personajes como Bronya, Bailu y Gepard. ¿Qué ha pasado con esto también? Y que genera también muchísima curiosidad y por eso digo que de pronto el listado no es tan free to play, porque obviamente los personajes de 5 estrellas son los mejores y por ende van a ser del mayor tier. Entonces, lo que acaban de hacer estos chicos, pues no dicen que definitivamente Sile haya disminuido su daño ni nada por el estilo, sigue siendo el damage dealer más fuerte, simplemente que no quieren ese nivel adicional porque ya hay bastantes niveles en la lista. Entonces, no es por degradar a Sile, simplemente es por hacer más compacta la lista. La que se ha subido de nivel ha sido Bronya. Dicen que en el universo simulado la verdad es que el personaje está siendo muy atractivo precisamente para buquear o a Sile o a Jinhuan o a cualquier otro de tus atacantes que tenga bastante fuerte. Y Bailu también dicen que acarrea muchísimo, que hace doble de la curación de Natasha y ya pues ya es que hayas tenido suerte si te salieron los personajes estos de 5 estrellas o no. Así que la suben de nivel a Bailu, la suben de nivel también a Gepard, diciendo que prácticamente Gepard te acarrea solo hasta niveles muy avanzados del salón olvidado porque colocando esos escudos tan fuertes logras muy buen sustain, tanto que incluso puedes eliminar a tus curadores. Así que por eso Gepard ha logrado ese tier list también bien alto y también están haciendo referencia que Gepard en conjunto con Jankin hace que Jankin se convierta en el segundo atacante más poderoso. Y también entonces Jankin sube de nivel. Clara y Jinhuan prácticamente se mantienen. Clara prácticamente se había mantenido y Jinhuan la verdad es un personaje que pega durísimo del elemento rayo. Si quieres saber un poquito más sobre él ya te dije, suscríbete al canal que el próximo video de acá va a ser la guía de ese personaje. Luego tenemos a Tingyun y aquí podemos ver también que hay una escala entre los personajes que bufean. Aquí tenemos a Tingyun, pero obviamente lo que hace Bronya es más poderoso y también tenemos aquí abajo a Asta. Lo que pasa es que Asta, a diferencia de Tingyun y de Bronya, Asta favorece un poquito más a los atacantes de fuego. Y como no hay tanto, simplemente está Hook que igual comparte con ella el tier list A y también está Jimeco que la han degradado bastante. Pobrecita Jimeco, no hay más personajes a los cuales Asta puede bufear de mejor manera. Entonces en ese caso Tingyun y Bronya tienen una mejor clasificación. Por acá Weld ha subido bastante nivel. Ya también le están dando la importancia que de pronto muchos queríamos. Un personaje que pega durísimo y ahorita mismo es el único imaginario. Así que no tenía sentido de estar tan abajo. Él antes estaba en rango A. Luego tenemos aquí a Natasha que esto digamos aquí lo importante porque todos tenemos al Trasacaminos y todos tenemos a Natasha. Así que son dos personajes que acarrean muchísimo. Sobre todo entienden esto los personas que no tienen a Bailu. Que prácticamente con Natasha en un buen nivel, al mismo nivel de tus atacantes, te acarrea todo. Y ya también ando utilizando bastante al Trasacaminos y viene de lujo. Prácticamente estos dos personajes no faltan en mi alineación. Y aquí se deberían enfocar los Free to Play porque el tier S y el tier A es el de los Free to Play. Es el de los personajes que yo creo, listo, le queremos apuntar allá al S más. Pero si de todas maneras no tenemos suerte al final, este juego también se reduce mucho en romper las defensas. Entonces, por ejemplo, Hu es uno de los personajes más importantes de fuego. Para mí es sí o sí tenerla. Es muy importante en tus alineaciones porque es de las poquitas de fuego. Si ya tienes a Asta también, como te mencionaba, no es mejor que de pronto Tingyun o Quebronia. Pero en conjunto con Hu y Asta también quiero hacer ese team de quemaduras. Así que creo que vienen bastante bien. Dan Heng ya sabemos también que pega duro. Pero obviamente al ser de la vida de la cacería, ya está Yan King. Está obviamente Clara. Bueno, Clara es de la destrucción, pero igual single target pega durísimo. Y está Xile que sigue siendo muy fuerte. Entonces esto deja un poquito por debajo a Dan Heng. Y su Shang yo la verdad la subiría un poquito. Su Shang pega durísimo. En ciertos aspectos yo creo que comparando con mi cuenta, porque yo tengo a las dos, en algunos casos, en muchos casos, mi Susana pega mucho más que Xile. Así que yo de allí nada más por prueba, yo la subiría aquí a rango S. Luego tenemos a Cerval, que ya va a depender de pronto si ya lograste sacar a Don Juan o a Cerval, si la vas a armar o no. Pero Cerval, listo. Te da una sensación muy similar a las de Don Juan. Así que o uno u otro. Trata de de pronto, si los tienes a los dos, bueno, te servirán eventualmente. Y si tienes muchos recursos, subirlos a los dos. Pero no está recomendable, porque prácticamente y en teoría hacen lo mismo. Tenemos a Pela acá, Destructora de Defensa, bien. Y este 7 de Marzo, que se mantienen esos niveles. Prácticamente estos personajes de acá se mantienen. No hay mucho contexto. A la que sí degradaron bastante fue a Himeko. Y tiene mucho sentido, porque el problema con Himeko es que necesitas que otros personajes rompan defensa. Es decir, tener a Sile, tener a Hook, tener, qué sé yo, a Yan King. Que ellos rompan las defensas para que Himeko se pueda potenciar. Y ahorita, con la llegada de Don Juan, ya prácticamente en la vía esta de la erudición, pues Don Juan va a tener mucha ventaja, porque es que Don Juan y Cerval, por ejemplo, pueden hacer daño por ellos mismos. No necesitan de los demás. Es el problema de Himeko. De todas maneras, creo que si te salió Himeko, le puedes trabajar, pero tienes que también enfocarte con quién vas a romper los escudos para que ella pueda ser eficiente. No es del todo mala, diría yo. Yo incluso la colocaría aquí en nivel A, pero yo creo que ya estos chicos también querían hacer una buena escalera y la han degradado bastante. Igual que Kinke, que por el tema del RNG no gusta mucho. Y Zampu, hay muchos personajes que la verdad los puede reemplazar, a pesar de ser los pocos de la anilidad. Luego tenemos por aquí a Arlan, que la verdad, creo que el drop rate en él está algo reducido. Creo que hay mucha gente que igual no lo tiene. Y luego tenemos el Trasacaminos modo físico, que para nada mejor que el Trasacaminos en modo fuego. Y como les decía, no hay tantos personajes en elementos fuego, así que viene también mejor utilizar al Trasacaminos de fuego. Y por último, Gerta, para ir terminando esta lista, que da sensaciones muy similares a las de Himeko, en algunos casos muy puntuales. Es bastante interesante esa asistencia de ataques de área que hace, sobre todo cuando los rivales tienen esa defensa de hielo. Que ahorita digamos que los que están subiendo aquí en defensas o para romper defensas de hielo, están colocando aquí a Gepard, a Yan King, obviamente, y lo más probable es que no los tengas. Pero entonces, en ese caso, sería bueno que tengas una Gerta por ahí nivel 40, nivel 50, ahí término medio para que eventualmente ya te pueda ayudar a romper esos escudos en esos calabozos que son un poquito fuertes en defensas de hielo. Entonces, lo que buscas también es un efecto muy similar al de Himeko, necesitas otros personajes para romper defensas, para que ella se active y que también pueda bajarle al personaje el 50% de la vida para que ella haga ese ataque de área de manera pasiva que viene bastante bien. De hecho, me acarrió bastante Gerta en los primeros niveles del juego. Así que bueno amigos, no sé qué opinan ustedes de esta lista y más o menos les estaba dando mi opinión. Déjenlo ahí abajo en los comentarios, perdón, qué opinan si creen que de pronto algún personaje tuvo que haber estado un poquito más abajo o un poquito más arriba. Pero en teoría ya aquí se forma un camino ya bastante derechito a lo que uno debería estar haciendo con la cuenta. Por ejemplo, tener un ataque single target, un personaje, perdón, single target muy fuerte, o sea, de la cacería por lo menos uno que ya sea Sile, Yan King, Dan Gen o Susan, ya ahí tomas la decisión y por lo menos un atacante fuerte de área que en este caso están colocando aquí prácticamente en el tier más alto a Hin Yuan y por ejemplo Well también te pudiera servir en esa doble función de ataque más debuff y también vendría de lujo. Así que bueno amigos, espero que hayan disfrutado este video, si fue así no olvides dejar un like, suscribirte al canal, prender la campanita, nos vemos durante los streams y en cualquier otro video. Cuídense, cuidan a sus familias y nos vemos en otra oportunidad. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!